En el video anterior Tienes que cuidar a mi hermanita menor Cuídala o te voy a matar Es mi angelito Ya se pueden tranquilizar, ya se fue Ronald Estúpido ¿Nos disculpas, Ronald? ¿Cómo lo podría perdonarlos? ¿Y si mejor compartimos unas deliciosas hamburguesas? A ver, yo quiero, yo quiero, yo quiero Gracias Gracias ¿Qué es lo que se siente el peito de las deliciosas hamburguesas? Chicos ¿Qué? Chicos, chicos Estamos atados ¡Dolor de panza! Pues fuimos engañados por esa maldita psicópata sexy Traición, señora No era sexy ¿La hermana de Ronald? Pues las hamburguesas, las hamburguesas tenían algo No, Kares, me estás dejando, imbécil Quédate, quiero No, tenemos que librarnos antes de que nos abra Espera, espera, espera ¿Y 19? ¿19? ¿Qué estoy haciendo aquí así vestido? ¿Qué me hiciste? Buenas noches, mi asito dormidón ¿Cuál que noches? Y buenas tampoco están Ayuda Déjate de mí, vieja asquerosa Te ves muy guapo y muy suave No te vayas Creo que me partí la mano Espárate Espárate Es extraño Creo que me partí la mano No, espárate Diablo, sí que pesas Vamos a un lugar más privado Espera Mi molleca Mi mano No la siento Tenemos que hacer algo Algo le está haciendo al número 19 Aunque Es estúpida esa payasa Miren Lo que tiene de linda Lo tiene de fea ¿Cuál es? Lo que tiene de estúpida Lo tiene de fea No, lo que lo tiene de tonta Lo tiene de fea Eso sí Porque linda no tiene nada El caso es que esas hamburguesas Me sentaron mal Tengo ¡Ajúlame! Apúrate, mira Así es así, mira ¡Ajúlame! Chicos, agarren algo Porque esa maldita Ronald no se va Porque se... Ay, primero tengo que ir al baño No, no podemos perder tiempo Parcela ¿Cómo? Parcela ¿Qué está pudriendo? La hermana sexy de Ronald ¡Ajúlame! ¡Qué chorrito! ¡No, maldito! Por favor, déjame en paz Ya que no quisiste Ir a un lugar tranquilo conmigo Te voy a destrozar los sesos con mi chanca ¡No, no! Espera, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Eres hermosa! ¿Qué? Sí, tienes una... ¿Qué dijiste? Que eres hermosa Tienes una hermosura extraña ¡Ay! Extraña Sí, eres como el arte abstracto O sea, eres como... Como una parte deforme acá Y otra parte deforme acá Y depende de la persona Que te mire Va a entender tu arte ¿Y tú cómo me mires, cachorrito? Yo te miro con los ojos ¡Ay, pero repítelo! ¿Me ves linda o no? Sí, pero deja de ponerme ¡Tos atributos en mi cuerpo! Discúlpame No es mi culpa que sea tan grande Déjame en paz ¿Qué quieres a cambio? ¡Ay, cachorrito! ¿Qué tal un beso? ¿Un qué? Un besito ¿Un quesito? ¡No! ¡En la nevera hay queso! ¡No, tonto! ¡Un besito! ¡No! ¡No te voy a besar! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no puedes ¡No, no puedes! ¡Pero yo sí puedo llamar a mi hermano Ronald! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya besaré! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Qué hay? ¡No! ¡No! ¡Ay, cómo que no! Está bien No, voy a llamar ¡No! ¡No! Ronald De seguro nos matará Te va a destilpar vivo, cachorrito Y voy a colgar tus sesos en mi pared ¡Dale, rápido! ¡No! 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 ¡Qué asco! Ya pudieron escuchar todo No me quiero imaginar Lo que está pasando Allá adentro ¡No! ¡No! Debe estar así Retiense Hay que tener en cuenta algo y lo bueno fue que no nos hizo daño Lo único que quería era estar con su cachorrito Desmayarnos, envenenarnos Escuche Está totalmente obsesionada con número 19 ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces habla con mi chancla Habla con mi chancla Chicos, tenemos que actuar ahora mismo Pero tenemos que actuar de la mejor manera posible Porque ella puede llamar a su hermano Ronald Y después vamos a tener problemas Muchos parceritos y parceritas estaban diciendo que era Ronald Pero ya pudieron ver que no Porque vino Ronald a nuestra casa estando ella aquí Son idénticos, son hermanos mellizos se llama eso Yo creo que todos son gemelos de Ronald ¿Qué pasó con el primo también? Lo que pasa es que su ADN es muy fuerte Pero bueno, vamos La clonación de la clonación Vamos cachorrito, ¿por qué eres tan complicada? Pero, 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 ¿para dónde se lo quiere llevar? Vamos cachorrito, vamos cachorrito ¿Pero a dónde? ¿Qué quiere mi cachorro peludo y suave? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, es momento de entrar No, 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 espera, espera Mejor una cosa ¿Por qué no conseguimos algún bate o algo para golpearla así? ¡Estás duro! ¿Quieres que Ronald enloquezca cuando se entere que golpeamos a su hermana con un bate? Pero Ronald no se va a enterar Llegamos Llegamos de entrar de la mejor manera posible La noqueamos, la desaparecemos y aquí no pasó nada Me parece una excelente... No, porque llega Ronald a preguntarle qué vamos a decir Le decimos que se fue a un centro comercial de shopping Y nunca apareció ¿Sí? ¿Qué tal? Igual él se le olvida las cosas rápido No, no ha vuelto a preguntar por su abuelo ¿Qué está pasando acá? ¿Está llorando yo sin él? ¿Qué hacemos? ¿Se conoce el bate? ¡Vamos, mate! Está hecho, ¿verdad? Ya, entre Vamos por el bate entonces Mientras tanto que continúe lo que está continuando allá o lo que está pasando La hermana sexy de Ronald Apúrense rápido Sí, pobre número 19 Esa espada es de plástico No va a hacer nada Por favor, busca bien Y si le golpeamos con el bastón de su abuelito No, después ella va a ver ese bastón y se va a acordar de su abuelo Y va a empezar a llorar y a preguntar por él Con ese payaso tampoco Eso, peluche Con un palo de estos, mira Pobre 19 Con un palo de estos La queremos noquear, no matar ¿Con qué? Mira, no Con esto, con esto, con esto Es un chipote, no va a pegar duro A ver, débil A ver Eso es de metal Y si, mejor con un sartén Con un sartén va a ser eficiente Y creo que la va a dejar en coma por unos meses Mejor, ¿no? Mejor, sí Vamos a la cocina Vamos a la cocina Espera Escuchemos, escuchemos Hay mucho silencio ¿Qué le pasó? Mmm, cachorrito ¿Qué chorrito? Ay, no, qué asco Vamos, vamos, vamos Apúrense, no sabemos qué es lo que está pasando Me está callando la boca Mira, acá está el sartén Y miren, aún siguen ahí las hamburguesas Hay que deshacernos antes de que un estúpido se coma Algo de aquí No, no te comas eso Podrías estar impenetada Me salpaste la vida Vamos a salvar al número 19 de esa bruja Bueno ¿Tú la quieres golpear? Con cuidado Suavecito Sin levantar sospecha Vamos Con cuidado Con cuidado ¿Qué está pasando? ¡Lo está besando! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Tatien! ¡La golpeaste muy fuerte, amor! ¿Le damos otro golpe? ¿Qué? 19, ¿cómo estás? ¿Por qué te cubres el rostro? Tiene vergüenza ¡Bese! ¡Una payasa! ¿Besaste a una payasa? O más bien me besó Bueno, lo importante es que te rescatamos, número 19, ¿ahora? Estaba muerta Parpadió No sé qué le pasa Mira creo que es una canción Le va a reventar por aquí Le salió un tumor Pero esperen No entiendo por qué parjodea ¿Ronalda? ¿Estás muerta? ¿Ronalda? ¿Ronalda? Cierra los ojos y descansa Descansa en paz ¿Qué vas a hacer? ¿Mujer barbuda? No, dijimos que no ¿Mujer barbuda? No